Dijiste que eres ronca natural, o sea, de chiquita, ¿cómo hablabas, güey? ¡Ah, mamá! Igual, ¿sabes lo que es? Si ves su bautizo, está hablando igual. De hecho, lloraba así. ¿Por qué me estás echando agua? Primero, como yo, no, men. ¿Por qué me estás echando agua? ¿Qué le pasa, te sacerdote? Señor, hace para allá. Llora, no, güey. No, mi mamá habla muy ronco. Toda mi vida, este, que hablaron a mi casa, este, para cobrar cosas, ¿verdad? Digo, o sea, bueno. No era como, bueno, y, este, hola, niño. Que contestes a Belita. Como esto a tu papá, y ya sabes, así siempre. ¿Quién habla? Porque siempre te preguntaban, como, ¿quién habla? Y yo, Isabel Fernández, y al final era como, gracias, Ismael. Gracias, Isabel. Ismael, Isabel, siempre era por ahí. Y era como, y ya nunca, al principio sí corregía, y luego ya no corregía, era como, no sé nada. Ya sabes qué, güey. No, no soy Israel, soy Isabel. Y como, me vale verga. A mí me pasaba al revés. ¿En persona también me pasó? Ah, sí. A mí me pasaba al revés, güey. Ah, ¿pensaban qué? Era mi hermana. No, pensaban que era mi hermana. Y yo, ya acá, ya me seguía. Sí, ¿cómo has estado, Nani? Y yo, bien, bien, abuelita. Ya no lo negaba. Sí, ya no lo negaba. O sea, ya qué huevo negarlo. Y como, espera, ¿eres, Ricky? ¿Sabes qué me zurra la gente? Le paso a mi papá. Le paso a este señor. Yo tenía un primo que siempre hablabas a su casa. Y le decías, oye, ¿estaba tu tía? Y era como, sí. Y ya, que era como, obvio, pásame la zorra. Si me tienes, hola, está mi prima tal. Sí. Y ya, o sea, como que era como, no, no es como que, ah, va, qué bueno que sí estaba ahí. Y era como, automáticamente, no, oye, está Ricardo, va, acierto, te lo paso ya. Sí. No, desesperante ese, güey. Ay, cabrón. El tema de las voces, Sinskis. El tema de las voces, Sinskis. Oye, tengo una duda. Yo empecé por los amigos mitómonos. Ajá. O sea, hay un cambio, o sea, porque también como niña era como, de repente llegabas con los güeyes y... Hola, sí. Ay, a ella le está cambiando la voz. De repente llegabas en Ismael. Como tú para proceso de, o sea, te asustó, les asustó como güeyes. A mí me asustó. Ya me está cambiando la voz, güey. A mí me asustó porque había un cabrón en mi salón que era una máquina. Se llamaba Aldair. Cuando jugábamos Pato, Pato, Ganso, un día Aldair se puso a llorar porque nadie le tocaba a Ganso, güey. Porque Aldair... Nadie le tocaba la cabeza. Si eres una bestia, el güey se paraba en una lagartija y te alcanzaba en dos segundos. Pato, Pato, Ganso. Para quien no ubique, ibas tocando, estando en círculo y ibas, Pato, Pato. Tocabas a Ganso y corrías y si te alcanzaba, pues seguías siendo el idiota. Tenías que apañar en lugares. Si no te alcanzaba, él era el que hacía. Aldair nadie quería darle Ganso porque se paraba esta máquina. Y yo, la cela, güey. Se llamaba Aldair, pero el jugador de la selección brasileña, cabrón. O sea, su papá era como, mis hijos son una verga. Entonces el güey era... Siempre fue gigantesco. Siempre fue brillante. Siempre... Aldair es el güey que le decía a los maestros, como el maestro nos decía. La verdad es que los chicos a los que les di claves el año pasado... O decía, bueno, maestro. La verdad es que los chicos de quinto grado... Y Aldair interrumpía. ¡No los compare! ¿Por qué los compara? ¿Por qué los compara, mis? Somos otro grupo. Güey, pues desde ahí. Y los maestros acá... Nunca se veían qué hacer. Claro, güey. Nos confrontaba, güey. Aldair era una máquina. Yo olvidé por qué te estaba diciendo esto, güey. No, porque el cambio de voz. Ah, es cuando Aldair fue el primero que le empezó a cambiar la voz. Aldair ya era un caballo en primera y secundaria. Sí, pues se lo ponía el pedo a los maestros, güey. Era imposible meterle goles, hijo de la chingada. Era Jorge Campos. Jorge fucking Campos. No le podías meter gol y el güey de repente se salía y metía goles. ¿Qué? Le empezó a cambiar la voz y le empezó a cambiar la voz y le empezó a cambiar la voz. ¡Ay, no nos compare! Y yo decía, no mames, que me va a cambiar la voz como... No quiero pasar por ese proceso. No quiero pasar, güey. Y no. Nada más fue como... Es que el desarrollo es fuerte, güey. El desarrollo es un etapa que asusta. A mí sí me asustó mi desarrollo. Sí, obviamente. Mi voz sigue siendo bitchy. Y la de Aldair es una voz de... Yo me acuerdo que cuando empezaron a crecer las chichis. ¿Te puedo contar eso? ¿Qué dijiste? ¡Wow! No, no, no. Yo estaba traumada. Iba andando en bici y me caí y con el... Con el... Con el... Manubrio. Me pegué en una chichi. Y entonces llegué con mi mamá como días después. Y yo, mamá, no me deja de doler la chichi. ¿Ya sabes? Y se le enseñé a mi mamá. Ya te estás desarrollando. Me encantó el Wild Don Querétaro. De que... Ay, pues sí, obviamente. Ya sabes yo. Ya te estás desarrollando. Y yo, puta, me asusté horrible. ¿Y no te gustó? No, güey, porque tengo ese trauma de que desarrollo, creces, te mueres. O sea, en mi mente, como voy a ser señora, ya, no mames.